Aquí, Estación Espacial Internacional, Espacio Profundo 9, en el cuadrante alfa de la Vía Láctea, iniciando conexión con los escolares del Colegio Miguel de Fernández. Os saludo, jóvenes terrícolas. Mi nombre es Eliana y hoy os quiero recomendar la lectura de esta novela. Se trata de Germinal, de Mir Sola, que cuenta la historia de una huelga en un pueblo minero y los inicios del movimiento sindical. Su autor, Mir Sola, fue un escritor francés que vivió en la segunda mitad del siglo XIX y es considerado padre del naturalismo, un estilo literario que intentaba reflejar de la manera más objetiva posible la realidad, sin embellecerla y sin odiar sus elementos más desagradables o incluso sórdidos. La novela pertenece al ciclo de Logan Macquarie, que cuenta la vida de varios miembros de una familia, pero también describe las transformaciones de la sociedad francesa de su época, la aparición del urbanismo parisino, los grandes almacenes, el desarrollo del ferrocarril o la aparición del sindicalismo. El protagonista de esta novela es Etienne Lanier, un maquinista que ha perdido su empleo y se ha visto obligado a emigrar. Sin dinero llega al pueblo y consigue trabajo con una cuadrilla de mineros. Zola nos describe las terribles condiciones de trabajo de los mineros, que era un trabajo muy duro, muy peligroso y muy mal pagado. La familia Maeu, que acoge a Etienne, apenas consigue sobrevivir, aunque casi todos los miembros de la familia trabajan en las minas. Y como todos los habitantes, se ven atrapados en un ciclo embrutecedor de pobreza y trabajo extenuante, viviendo bajo la amenaza constante de los accidentes y el miedo a la miseria. Cansados de la situación, los mineros deciden organizarse y pedir una mejora de sus condiciones. Y ante la negativa de los dueños de las minas, inician una huelga. La reacción de los propietarios es traer para trabajar a obreros extranjeros o pedir la intervención del ejército y la policía, criminalizando a los huelguistas. El enfrentamiento termina con un estallido de violencia y la derrota de los obreros. Pero, como indica el título de la novela, la semilla está plantada y germinará. El fragmento que os voy a leer es la llegada de Etienne al pueblo y su conversación con un viejo minero. —¿Es usted de Quizarre, Bélgica? —dijo el carretero al volver y hablando de espaldas a Etienne. Esta vez no traía más que tres bolquetes. Había tiempo sobrado para vaciarlos. Un accidente ocurrido en la jaula de extracción debido a una tuerca rota iba a paralizar el trabajo durante un cuarto de hora largo. —No, soy del mediodía —repuso el joven. —Pues yo, mi hijo, soy de Monsu y me llamo Bonemort. —Es un apodo —preguntó Etienne asombrado. Y el viejo esbozó una risa burlona de contento y señalando la mina de Borox dijo —Sí, sí, tuvieron que retirarme de ahí dentro tres veces. Y he hecho polvo. Una vez con toda la piel chamuscada, otra con la tierra hasta el cogote y la tercera con el bien trinchado de agua, lo mismo que una rana. Entonces, cuando vieron que no quería reventar de ningún modo, se lo tomaron a huase y resolvieron llamarme Bonemort. Con este motivo redobló su alegría, produciendo sus voces y sus ademanes un rechinamiento de polea mal engrasada que acabó por desgenerar en un terrible acceso de tos. Ahora, el cestón de fuego alumbraba de lleno su grande cabeza de escasos cabellos blancos y cara chata, de una lívida palidez y picada de manchas azuladas. Era bastante pequeño y tenía un cuello enorme y era exageradamente zampo, pero con unos brazos muy largos y unas manos que le llegaban hasta las rodillas. Por lo demás, al igual que su caballo, que permanecía inmóvil sobre sus patas, sin que al parecer le molestase el viento, también él parecía de piedra. No tenía aspecto de resentirse del frío ni de las borrascosas ráfagas que le silbaban metiéndosele en las orejas. Cuando tosió y volvió a toser y escupió al pie del cestón y dejó una mancha negra en el suelo. Etienne le miraba y contaba los escupitajos. Hace ya tiempo, preguntó, ¿qué trabaja en la mina? Bonemort abrió los brazos de par en par. Mucho tiempo, ya lo creo. Cuente que no tenía ocho años cuando bajé por primera vez en el Bordeaux precisamente y tengo ya cincuenta y ocho. Y sigue usted contando. Ahí dentro hice de todo, empezando como niño minero, y cuando ya tuve fuerzas para empujar, haciendo de empujabagonetas, y más adelante de minero especializado en el rebajamiento de capas, y durante dieciocho años. Después, a causa de mis malditas piernas, me pusieron a terraplenar, hasta que no tuvieron más remedio que sacarme del fondo, porque el médico dijo que acabaría quedándome allí. Entonces, de eso hace cinco años, me hicieron acarreador. ¿Qué le parece? Pintoresco, ¿no? Cincuenta años de mina con cuarenta y cinco ahí abajo. Mientras se hablaba, pedazos de huya encendidos, que de tanto en tanto caían del cesto, alumbraban su pálido rostro con un reflejo que parecía que sangrase. Me aconsejan que descanse, pero yo me niego en absoluto. Por lo visto creen que soy tonto. Resistiré dos años más hasta llegar a los sesenta, y así disfrutaré de una pensión de ciento ochenta francos. Si me despidiera hoy, se apresurarían a concederme la de ciento cincuenta. Se pasan de listos los muy endemoniados. Por lo demás, aparte de lo de las piernas, estoy fuerte. Y se agusta que se debe al agua que se me está metiendo en la piel a fuerza de estar hundido en los cortes. Hay días en que no me puedo mover una pata sin soltar un grito. Un ataque de tos le interrumpió nuevamente. ¿Y eso es lo que le hace toser tanto? Dijo Tien. Pero él respondió que no, moviendo la cabeza con violencia. Cuando ya le fue posible hablar, insistió. No, me resfrié el mes pasado. Antes jamás había tosido. Y en cambio ahora no puedo quitarme la tos de encima. Y lo más extraño es que escupo. No dejo de escupir. Un carraspeo le subió a la garganta y escupió otra vez negro. ¿Eso es sangre? Preguntó Tien atreviéndose a interrogarle sobre el particular. Ponemos, se enjuaga lentamente la boca con el reverso de la mano. Este vino al carbón, el que tengo suficiente probosción en los huesos para calentarme hasta el final de mis días. Y eso que hace cinco años que no pongo los pies en el fondo de la mina. Por lo visto lo llevaba almacenado sin sospecharlo siquiera. Va, no cabe duda de que esto conserva. Y hasta aquí os puedo leer. Espero que os haya interesado. Y me despido de vosotros, jóvenes terrícolas, desde la Estación Espacial Interestelar, Espacio Profundo 9, en el cuadrante alfa de la Vía Láctea. Larga vida y prosperidad.